Hola Marc Hola Vero Hoy estamos En la marina de Santi ¿Qué mieres? Vamos a grabar un poco, luego un poco ya ¡Yepa que te pillé! ¿Qué ha estado mi show? Una cerveza Salud de mieres Ya nos entra, ya nos va Cuando me encuentras ¿Qué te pasa con Toñín? No, Toñín te enfadado conmigo ¿Está enfadado? ¿Qué hiciste? Hací el vídeo de confesiones ¿Y por ese vídeo enfadose? Enfadose, enfadose ¿Y si no lo vi? ¿Y si no lo viste? Tienes que verlo Salmeando Si, si, si lo vi ¿Viste lo vi? Que lo viaste infragante ¿Y por ese vídeo te enfadado te vi? ¿Por qué te enfadado? Pero si, si, ahí da tiempo Bueno, pero es muy bueno Pero el que entraste en casa y casi te echa ¿Qué estabas haciendo la cama? Bueno, y los buenos, hay los buenos Claro, pero si te va más enfadado que si día Y vuelve de flexiones De flexiones y auténtico chaval De flexiones y bueno Y el mejor que tienes en todo el canal Y el mejor El mejor de todos Porque no hay ahí un super light Si no se pone ahí un super light ¿Y cuáles hay mejores? Ah, tiki, que te gusta la camarera ¿Está o más? No, no me gusta la camarera Sí, sí, sí Bueno, algo me gusta Sí, sí Que te vi yo Amiga mía, amiga mía Que te vi yo, Mar No, a ver, corta yo, corta yo ¿Cortamos o? Corta, corta Corta